y hola hola amigos pues aquí estamos con otro videito más aquí en tu canal mi canal javi bueno amigos ahorita vamos a este evento que vino el día de hoy que son los emotes que están al 50% de descuento y el dino hielo o dino polar o como se llame ahorita vamos a entrar al evento y el otro sería el emote de piedra papel o tijera este bueno aquí estoy en esta cuenta esta cuenta es una de las tantas cuentas que pues ahí ya lo dije en ciertos vídeos ya nada más pues voy a entrar aquí al a ver que como está aquí pues estos eventos a ver si me puedo sacar algo y me voy a ir luego con la otra cuenta y luego con la otra cuenta a ver y ya luego con mi cuenta principal ya nada más acuérdense que está próximo a una nueva actualización el juego y pues miren aquí como detalles tenemos a ver dónde está por aquí lo vi no 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 aquí está vamos a tener nuevo modos modos zombie vamos a tener un nuevo nuevas cosas en el vale royale una nueva arma un nuevo trampolín y bueno muchas cositas que por ahí se han visto yo la verdad si he visto esas cosas solamente que no pues no he tenido así el tiempo suficiente pues para subir vídeos sobre eso pero ya no tendría caso no subirlo a estas alturas ya todo mundo creo que sabe cerca de esos eventos bueno miren aquí estamos empezando con el 50% de descuento que hay en estos emotes son los emotes que encuentras en la tienda pero miren para serles sinceros son emotes básicos emotes sencillos emotes que te pueden salir en una tienda misteriosa tienda de la suerte ruleta de la suerte con muy poquitos diamantes a pesar de que tienen el 50% sigo viendo los caros o sea 200 diamantes 170 300 y como les digo son emotes muy pero muy básicos si tienes diamantes pues bueno cómpratelo no si te gustan pero si no si ahí apenas si tienes poquitos diamantes no no ni hagas caso este este evento es un evento mejor espérate para te digo una tienda misteriosa de la suerte ruleta donde tienes a lo mejor más chance de obtener un mejor emote con un mejor descuento pues bueno ya vamos aquí a lo bueno que es la ruleta mágica en donde podemos encontrar este mote de piedra papel o tijera y también tenemos este dino era del hielo yo creo que dije al principio dino polar algo así pero se llama dino del hielo es un skin pues muy parecida a todos los dinos solamente cambia un poquito el color y las otras cosas más cositas basura voy a tapar estas dos casillas que están hasta la esquina espero no fallar en el intento no quedarme en el intento y pues nada voy a darle nueve diamantes a ver que me sale ya no me salió creo ya no me salió ay me salió esta cochinada este que uniforme de creo que es de policía no pues bueno salimos nos volvemos a meter a ver si con eso 19 diamantes y miren vamos a apretarla aquí en el emote y en el dino vamos a que se bugue que se bugue que se bugue y miren van a ver que va a salir van a ver que va a salir van a ver que va a salir la tabla ay me cochinada bueno ya tercer giro 49 diamantes este va a ser el último giro que voy a hacer en esta cuenta si me lo saco bien si no ni modo de una vez a ver a ver que sale que sale venga si salió si salió miren ya es nuestro este dino era del hielo al menos ya tiene otra skin en esta cuenta vamos aquí a equiparlo de una vez a ver miren para que vean cómo se ve bueno que ya vieron cómo se veía no pero aquí en el lobby cómo se ve con esa arma y cómo se ve con esa mochilita muy bien muy 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 bien ya nada más voy a ir con otra cuenta voy a hacer mi cuenta secundaria y pues vámonos para allá a ver qué suerte tengo ok aquí ya estoy en mi cuenta secundaria esta cuenta es una de las que también sacó mayormente cosas ya en la principal ya y si de plano es siempre trato de sacarme los eventos que más me gustan voy a ver voy a tapar estas dos casillas ahora en este caso aquí ya tengo el emote de piedra papel y tijera me ni en cuenta que ya lo tenía pero ya lo tengo ahora no me vuelva a salir a ver vamos a darle nueve diamantes y dice que hay gira gira no se quedó en la caja de armas ok voy a darle el segundo giro 19 diamantes yo creo que hasta el segundo giro nos quedamos en esta cuenta ya no no es que me interese mucho la skin si me la saco bien pero si no ni modo no pues ni modo no me lo saqué me saqué el paracaídas y miren 49 diamantes pero yo creo que hasta ahí lo dejamos ya ya nada más aquí miren voy a aquí a mostrarles el emote este que les digo que ya lo tenía que ni cuenta me había dado y vamos a equiparlo de una vez donde andas aquí anda ya nada más vamos aquí al lobby y miren aquí para que lo vean cómo se ve con esta skin ya nada más ahorita voy a mi cuenta principal y espero tener más suerte por allá ok ya que hallando en mi cuenta principal aquí pues ya tengo puesto aquí al dino cómic en dado caso de que no me saque al dino hielo pues aquí tenemos a este vino también voy acá al evento y también ya tengo este mote de piedra papel o tijera a ver si me puedo sacar al dino todas maneras no es que lo quiera mucho pero pues si me lo saco bueno ya ahí estará en la colección también ok nueve diamantes de una vez vamos a sacarlo dice que sale que sale que sale que sale tique de diamante ok ok voy a darle otro giro 19 diamantes vamos 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 dino hielo sal sal para la colección no ya no salió ahí salió esta cosa a ver qué es oro y comida de perro no 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 garenita no puede ser ya así lo dejamos ya por lo menos me voy contento porque me lo pude sacar en una cuenta la skin del dino ya en mi cuenta pues si lo quería no pero pues tampoco voy a seguirle girando para poder obtener una skin del dino algo sencilla pues bueno amigos esto sería todo por hoy espero que les haya gustado un poquito el vídeo cuéntame si tú ya los tenías esas dos cosas o no ya nada más ahí si te quieres unir aquí al grupo de whatsapp aquí abajito está en la descripción cualquiera es bienvenido igual por ahí tengo un clan y pues bueno amigos nos vemos hasta la próxima